Hola mis amigos, bienvenidos una vez más a su canal HowToComo. En esta oportunidad te estaremos explicando cómo eliminar archivos DLL en uso de mi PC de Windows. Pero antes de comenzar queremos invitarte a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que puedas estar al tanto de los temas más novedosos que traemos para ti. Los archivos DLL son unos pequeños elementos que se usan para realizar varias acciones sencillas dentro del sistema operativo de Windows. Sus siglas en inglés significan enlace dinámico de biblioteca y muy pocas veces es necesario borrarlos, aunque en ocasiones sí deberemos presidir de ellos porque puede que en algunos de estos archivos sea incompatible o genere errores sobre un persistente. En este video te enseñaremos a borrar estos archivos en Windows con facilidad. Es por ello que te invitamos a que te quedes con nosotros hasta el final de este video. Este tipo de elementos se pueden desechar como cualquier otro, solo debes ubicar su raíz y enviarlo hacia la papelera de reciclaje. Sin embargo, es importante tener en cuenta algunas cosas, pues si nos equivocamos podríamos correr el riesgo de dañar el sistema operativo de la PC y luego sería más complicado reestalarlo para recuperar el desempeño del ordenador. La función que realizan estos archivos va desde los ajustes de características hasta acciones de software de terceros, en la posibilidad de ejecutar más rápido algunas de las operaciones ya existentes en el ordenador. Hay muchas más funciones posibles en Windows. Lo más recomendable es confirmar si este TLL es necesario o no, aunque es un poco complicado y puedes consultarlo por medio de una búsqueda rápida y así verificar. Si no quedas de todo convencido es mejor que no ejecutes ninguna acción de este tipo. Puedes llevar tu PC a un soporte especializado en caso de que un TLL afecte el funcionamiento de tu ordenador. Si ya identificaste el nombre y ubicación del archivo TLL es mejor que confirme que este no se encuentre ejecutando en el ordenador. Para ello puedes entrar al administrador de tareas pulsando la combinación de teclas, control más alma, suprimir o así doble derecho en la barra de tareas de Windows. Una vez se nos abre el administrador de archivos, vamos a acceder a la pestaña proceso. Lo ubicamos por nombre TLL que queramos eliminar. Si se encuentra en ejecución tendrás que hacer clic derecho sobre este ítem y presionar en finalizar proceso. Luego solo nos queda confirmar esta acción y listo, habremos sacado de ejecución al TLL que queramos borrar. Este paso es indispensable pues de lo contrario no se podrá eliminar. Existen posibilidades que nos dificulte un poco hacer todo este procedimiento e incluso terminemos suprimiendo el TLL o proceso equivocado. A pesar de esto podremos usar algunas herramientas de tercero para realizar este proceso más rápido y seguro. Bueno mis amigos, hemos llegado al final de nuestro video, pero recuerda que si quieres una información más detallada, el enlace de este artículo lo podrás encontrar en la parte inferior. Ahora bien, si te gustó nuestro contenido, comenta y apóyanos con un like. Hasta la próxima.